El flow ha evolucionado Y nada más que me gustan más, y ya nunca se ha vuelto conmigo. Azúcar amargo, feliz pecado, y no me ven, ven a ser, dime que me jodan. Azúcar amargo, feliz pecado, y después de no supo todo, así que no yo. ¡No puedo! ¡La he dicho!